Ya se va a acabar las campañas, hay que mandar a decir a Iqmar Falcón que se la pasa diciendo que ya estuvo con las campañas, menos cuando estuvo aquí Antonio Andrés. Cuando dijo, oh, pasa, dime que bien. Ah, sí, sí, dijo que le caía bien y que lo entrevistáramos un par de horas y no sé qué más quería, pero la cosa viene entonces de que, bueno, son días de campaña, ya nada más quedó una semana, luego de domingo son, a ver, se termina esta semana, ¿no? Bueno, el 31, el 31 de este domingo que viene al otro con las votaciones, ¿no? Así es, ¿no? ¿Qué semana? Sí, pero la campaña terminó unos días antes, ¿no? El domingo. El domingo se acaban las campañas y una semanita le van a hacer eso, a ver, a serio, chéquese los días porque yo a eso de la numerología no se me da. Pero sí, las campañas terminan el domingo, en efecto, que se supone que estarían preparando las fuerzas políticas y los cuarteles de campaña, algún cierre, alguna cosa. Sí, ya ve que les suele traer alguna figura estatal o nacional de eso, ¿no? El domingo, efectivamente. El domingo son los cierres, en efecto. Ah, por cierto, ayer estuvo aquí, Josefina Vázquez Mota, señor. ¿Son amigos? No, no somos amigos, no tengo ese gusto. Ahora tiene que porque ni la fuma y eso que anda... ¿Cómo que porque no la fuma? Y eso que anda promoviendo. Sí, yo estoy esperando que vendan ahí los churros en el bolso con el café andati. Y antes del programa, verdad, creo que es sabroso, un sabroso programa que vamos a hacer acá. Pero por lo pronto, vino Josefina Vázquez Mota a apoyar la campaña de María Antonieta de Andrés, con un desayuno ahí para mujeres, para puras mujeres allí en el Cibeles. Y me parece interesante, hizo un llamado a la gente salir a votar. Porque las campañas políticas de todos los partidos no tienen ningún sentido si la gente no sale a votar. Y tenemos, ahí sí, tenemos numarrones de abstencionismo, una vez más han sido fuertes. Entonces, digo, qué bueno que apareció una vez más Josefina y Lindo Pellar, cuando está poniendo los candidatos de la elección nacional en todo el país. Pero lo que es un hecho es que el pan quedó como tercera fuerza. En las elecciones anteriores, ¿no? Siendo ella la candidata a presidente. No, pero estaba Andrés Manuel, más lo que levantó los votos de la izquierda, de manera que... No, usted no me puede arrepentir, no sé, yo tengo mis dudas, yo creo que más bien fue el movimiento que... Ah, usted, que atribuye a los universitarios. Yo soy siendo... Bueno, en efecto le dieron un gran empujón a Andrés Manuel López Obrador. El pan además fue a cabeza por un momento sumamente complejo, ¿no? Pero ahí están las señoritas peleándose y tirándose con las medias en el Senado. ¿En Corral y...? No, no. Ah, en el Senado, yo creo que aquí en el Estado. No, no, allá en el Senado también. No, también. Correcto, cordero, corrales, preciado y sacando para esto hasta... Pero es que también eso se calienta. Yo sé que hay tregua. Eso se calienta. Hay tregua y pacto de silencio, ¿eh? Pero sí calienta que hasta el champú para la caspa pagaba con el fondo de la bancada el señor cordero, maestro. Para la calvicie, para evitar la caída de pelo. ¿Cuál pelo, señor? Y ya no le queda nada al cordero, ¿no? Se equivocó de marca. Los rones también de ahí se pagaban. No sé cuál ron, porque no conozco una marca de ron más o menos decente mexicano, pero ¿te acuerdas del ron canaima, maestro, que rifaba en las colores un tiempo? ¿El ron? No le tocó el ron canaima. Bueno, era para los ponches, a los calentitos en invierno. Bueno, hay un salido tremendo. Aún así, en Juárez, las mujeres, como unas virginientas, se habrán juntado ayer a un desayuno para ver a José Núñez, que nota darle impulso a la campaña de Marietaneta. Son una amiga desde las cámaras de cruces. Son una de diputados, se conocieron, se trataron. Y bien, en el PIB no sabremos a quién vayan a traerme esto, porque imagínate que venga don Beltón y el amó a patrón. ¿O a quién se puede traer de allá? Yo no vengo a Juárez. Sí los dejarán entrar. Total, que hay un jaleo, son los últimos empujones de la campaña, ¿no? Una semana nada más, así, si quedan y un rato, ya nada más se espera la pausa electoral y si usted lo quiere, lo desea tirar a votar, ¿no? Pero bueno, el burrochón, ¿qué sería? ¿Qué sería lo más recomendable, no? ¿No puede aparecer el burrochón? Sí, señor. Pero ese ministro está muy chavo, a mí se me hace que es el hijo del burrochón. Es un doble, es un doble, un clon, eso cirugía como todos los candidatos. Pero está muy chavo el burrito, el que llevaron ayer al monumento, que se juntó mucha raza, por cierto, aparte de los que todos los domingos van a la vendimia, junto más que... No, y el otro candidato es nuestro corresponsal en el monumento, el Charlie, que me dijo que aparte de los que van todos los domingos, sí hubo raza, que la curiosidad probablemente, la convicción política, se fueron allá al monumento a ver al burrochón, estuvo interesante y contaron toda la historia y le dieron un mensaje al burrochón que, pues no traía ganas de hablar en mi micrófono, pero yo averigüé, y sí está mucho aburrido, incluso el burro que llevaron ahí lo usan para las terapias, maestro, a los niños, o sea que es un burro, pero buena onda. Sí, ya ve que se hacen los temas de finoterapia, aquí dan este burro terapia, ¿o qué? No, bueno, se utilizan los caballos, aquí en Juárez hay una comunidad que recurren a los caballos para darle terapia a los niños especiales, este burro es burro, es terapia para más razas, ¿no? No se da para el caballo, pero el burrito este es terapia también, ¿cuántas? Sí, sí, me cayó bien el burrochón, yo digo que no es el auténtico burrochón, es el hijo o en peligro hasta un nieto, era muy vago el burrochón original y con el éxito que obtuvo allá en los 70, 200 de Juárez, pues seguramente habrán dejado toda una descendencia aquí para las futuras generaciones de abstencionistas. Nos tenemos que ir a la publicidad, regresaremos para una conversación con un candidato, pero no se lo tomen tan a pecho, son días de campaña y eso es lo que hay.